En la reciente sesión de la Cámara de Diputados, fue aprobado un proyecto de ley que propone la creación de espacios integradores en plazas y parques de todo el país. Este proyecto tiene como objetivo fomentar la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad, especialmente niños y adolescentes. La iniciativa busca establecer un marco legal que garantice la presencia de juegos integradores en todas las áreas de recreación infantil. Esta iniciativa surgió desde una problemática tan importante como lo es el de 700.000 personas, 700.000 paraguayos que cuentan con una discapacidad. Entonces, el proyecto de ley busca la inclusión absoluta y natural de todas aquellas personas que conviven con algún tipo de discapacidad. Las plazas, por excelencia, son un espacio donde se propicia el encuentro público, donde nuestros niños y niñas pueden jugar y relacionarse. La participación en este juego sienta las bases para que más adelante sea posible el proceso de integración escolar y laboral. La implementación de este proyecto de ley en todas las plazas que cuenten con espacios recreativos posibilita que portadores de algún tipo de discapacidad tengan una respuesta a la necesidad de generarse espacios inclusivos y de acceso, de accesibilidad. De esta manera, para poder eliminar las barreras de su entorno. La inclusión llevará a respetar y valorar las diferencias como algo que enriquezca a las personas con discapacidad, siendo en la actualidad un 10,7% de la población total, más de 700.000 paraguayos. Señores, hoy podemos también hacer historia y darle una mejor calidad de vida según lo que dictamina también la Constitución Nacional. Este avance legislativo refleja el compromiso del Cuerpo Legislativo de garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan la oportunidad de disfrutar de espacios de recreación de manera plena y sin barreras.